Yo tengo comida, yo tengo comida Ya estamos casi en campaña Estamos casi en el... Bueno, de hecho sea de paso Yo mañana tenía un meeting En el Palacio de los Deportes Pero yo pensaba que eso era gratis Cuando me dijeron que son 500 mil pesos Para alquilarlo Entonces Tumbeto Tú sabes que yo tenía una cosecha de hobo Para hacer los afiches Y me le cayó piogandia Los piogandia aquí comen hasta hobo Para que tú veas cómo está la situación Que los piogandia comen hobo Entonces ahora Buscó un inversionista que va a invertir En la campaña de nosotros ¿Cómo es que tú te llamas? Yo borro el nombre de las mujeres, yo lo cambio semanal Yo voy a tener que hacerte una marca Para que no se te olvide Entonces cuando venga el inversionista Tú eres mi esposa Bueno, puede ser hasta que él se vaya Pero después de ahí si tú quieres me deja Pero tú eres mi esposa Tú eres mi esposa mientras él te aquí Porque necesitamos esa campaña Necesitamos ganar esas elecciones del 2020 Llego a la inversionista Déjame abrirle Un saludo Hola, hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto Hola, ¿y ella? La esposa mía, la nueva Salud ¿Cómo estás, señora inversionista? Mucho gusto, un placer Otra Sí, con nosotros los políticos somos así Nosotros Sí, nosotros vivimos cambiando Sí, entonces ¿Y tenía que venirte a comer un vinho para acá? Bueno, que tengo hambre Yo no sé cómo usted es rico todavía Porque esa mujer no se lo ha comido a usted Porque usted no se alcanza Si usted se hunda mantequilla, ya se lo traga a usted Estamos aquí Hablemos de negocio No, hey, hey, hey Me va a hacer el mismo lío de la otra vez A regozo que este hombre después No lleguemos a negocio y me quiera cobrar por eso No tire eso ahí Guárdalo o tíralo para otro lado Ah, bueno Hablemos de negocio Tantos cursos buenos de etiquetas y protocolos Que dan donde quieran No ha habido forma No ha habido forma No, no, no Entonces, realmente ya está todo listo Ya la campaña yo la tengo seteada Siguiente, sentémonos y hablemos de negocio Porque usted sabe que ahora Se me ha hecho mucho más difícil conseguir dinero Usted sabe que con la inversión que tenemos última fue Que hemos estado haciendo Tratado de hacer champú con el miau de los toros Oye, esa banda Se me ha hecho muy difícil Es que a los toros no se dejan Está habiendo mucha brega Usted lo que tiene que hacer es mucha cerveza A los toros le ponen un baño cerca No, yo por qué Entonces Como cuánto es que estamos aspirando en este negocio a invertir No, no es gran cosa Yo con cien millones lo hago O sea, no digo nada Con cien millones me da donde sea para los afiches Que es lo que yo necesito ahora mismo Usted sabe Sí, pero está Yo no tendría inconveniente con eso del dinero Lo único que hay a la burra esta que coma el dinero Necesito instalarla en algo importante Permiso Permiso Sí Diablo, pero ella se comió la clase ¿Verdad? Ella se comió la clase Muy lios con mi amigo La he llevado etiqueta y protocolo con el muchacho de Santiago No, no, no No ha habido forma No, no, no Donde Dios no puso, no pudo haber Mira Mijo Entonces Vamos a tratar ese negocio Pero yo quiero que tú me la pongas en industria y comercio a esa muchacha Sí, sí, por favor Perdón Siéntate Usted De verdad Yo la pusiera ¿En dónde usted la quiere poner? En industria y comercio Mire Lo que pasa es que Esa muchacha que está ahí La novia mía La de ahora Yo conocí un cuñado antes de ayer Bueno Me lo enseñaron En la cédula yo no lo conocí Porque tenía la cara llena de machetazos Entonces Él me dijo Si tú Cuando tú ganes Si tú no me pones en industria y comercio La cara que yo tengo Te la voy a poner a ti Entonces Yo me estoy Como usted sabrá Yo me estoy cuidando mis rostros Y no quisiera echarlo a perder Por un parguito en el gobierno Bueno Bueno Hay todas las cosas Se pueden entender Claro Porque lo que va a llegar Es el gobierno Y yo nada más quiero uno para ella ¿Sabes? Porque la familia Para que ella atienda la familia La ubicamos Mira que vamos a hacer En Indotel Vamos a ponerlo en Indotel Es que en Indotel Yo tengo un vecino mío que era ladrón Él cayó preso Entonces Era una victoria Aprendió a mandar mensajes Diciendo que se sacó un Samsung Y un plasma Entonces Él aprendió los a bailar Se quedó con la costumbre Estaba dando un mensaje Y me dijo Que usted gane yo quiero estar en Indotel Pues seguí haciéndolo de él Porque en el gobierno mío Yo le voy a permitir Miren Quédese usted con su familia Quédese usted con su nueva mujer Con toda la que usted vive haciendo Este negocio no puede ir No hay forma No hay forma Porque tú tienes los malditos cuartos Yo tengo que aceptar Poner a tu familia a ti No que yo soy el que tengo la brega Y yo soy el candidato Y yo soy el maldito Mira Ladrón No Ladrón 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 No hay forma Pues es así Pues no va el negocio No va No va Deme mi cuatro mil pesos Y no va el negocio Cuatro mil pesos de qué El abuelo mío venía entrando Y se rebaló Hay que ponerle un yeso Con la cacara que tiró la puerca ¡Bravo! ¡Bravo!